Bueno, lo contábamos en las últimas horas, también esta mañana, pero ya es oficial. Jaime Pradilla, a sus 19 años, deja el Casa de Montzaragoza. El Valencia ha pagado su cláusula. Por lo tanto, se va otro miembro de la Generación Z. Tras Carlos Alocen, deja el Casa de Montzaragoza otra de las perlas de la cantera, Jaime Pradilla. El Alapivot de 19 años, formado en las categorías inferiores del club aragonés, ya había pasado el reconocimiento con el Valencia. Y este ha hecho oficial el fichaje abonando su cláusula de salida. Pradilla firma por cuatro temporadas y podrá disputar la Euroliga con su nuevo club. El zaragozano recala así en el equipo levantino, como ya sucediera con otros jugadores rojillos como Van Rosso, Maguilar, Sastre o Sergi García. Pradilla llega a la Fonteta respaldado por una destacada trayectoria en Liga EVA y con dos oros en europeos sub-16 y sub-18 con la selección española. Pese a su juventud, en 2018 debutó en ACB y esta temporada ha jugado cedido en el Valencia del Evo Oro. El Casa de Montzaragoza le recuperó para la pasada fase final de la liga, donde disputó tres encuentros a un alto nivel. Con la marcha del canterano, el Casa de Mont da casi por concluida la plantilla, de momento con Barreiro y Linasson en el juego interior, aunque Benzin también puede ayudar en el puesto de cuatro. Con el perímetro ya cerrado, el club sigue a la espera de la llegada de dos jugadores interiores, entre ellos un pivot que apunta a convertirse en pieza clave del equipo. Con esta carta en las redes sociales, Jaime Pradilla se ha despedido de la afición del Casa de Montzaragoza. El jugador asegura que su paso por el club rojillo, desde que era un niño, le ha servido para formarse como jugador y como persona. Además, dice sentirse muy orgulloso de esa generación Z. Primero fue Alocen, el que se fue al Real Madrid, y ahora Pradilla, el Valencia Basket, que vuelve a pescar en Zaragoza. Eran la cabeza visible de esa generación Z. La salida de Jaime Pradilla supone un nuevo salto de calidad para un valor de futuro de la cantera del Casa de Montzaragoza. El ala pivot, fichado por el Valencia Basket, se une así a otro referente consello aragonés, Carlos Alocen, que también finalizó su etapa rojilla para poner rumbo al Real Madrid. Dejan así la disciplina zaragozana dos firmes promesas del baloncesto actual y pilares fundamentales de la denominada generación Z, representante del valor y el talento de los jugadores nacidos en el siglo XXI. Aún quedarán a las órdenes de Diego Ocampo otros dos de sus integrantes, Bit Crazy y Javier García, ambos de 19 años, y que cobraron cierto protagonismo en la pasada fase final de la ACB, donde dejaron destellos de calidad en sus intervenciones. En la cita de Valencia estuvieron también Ander Urtiaín y el todavía junior Aitor Echegure, en que ya han disputado sus primeros minutos con el primer equipo.